Una masiva participación tuvo San Esteban en la manifestación bi-provincial por la protección del agua en el Valle de la Concagua. El cambio al código de aguas y el uso racional del elemento en todo el territorio nacional es una de las consignas que se manejan en el Valle. Marcha que culminó en la Plaza de Armas de los Andes reuniendo alrededor de 2.500 participantes. Bueno, esta es la cuarta marcha que hacemos ya, hicimos tres marchas por la defensa de los glaciares y también hicimos caer un proyecto emblemático de Coelco que era el 244. Bueno, solamente motivo de agradecimiento a todas las familias que vinieron, a los adultos mayores, a los niños, a los dirigentes, a los agricultores, a los parceleros, a las temporeras, a las dueñas de casa que asistieron en forma pacífica, en forma honesta, dando la cara para que la Concagua siga siendo el verde valle que nos vio nacer y crecer y progresar. Pero también queremos que las futuras generaciones también tengan el derecho a vivir en este mismo valle y seguirlo cultivando y seguir generando la riqueza para poder tener más hospitales, tener el tren que nos deben, los estadios que nos deben y muchas cosas más. Alcalde, se veía bonita la columna que venía de San Esteban, mucha gente, y era un esfuerzo porque hace calor, etc. ¿Qué palabras tiene para su gente que lo apoyó en esta marcha? No, solamente agradecer y que Dios nos bendiga porque de verdad que San Esteban es unido, San Esteban es una parte importante de la región de Aconcagua y por eso quiero agradecer a nombre del municipio, de los funcionarios municipales, también quiero dar un agradecimiento a Carabineros que nos guió en el camino para evitar cualquier accidente, así que motivo de agradecimiento, unidad y vamos con la región de Aconcagua que la vamos a recuperar. Mi lucha es que desde que nacen los glaciales se están haciendo tiras en la cordillera, se están haciendo tiras nuestras lagunas, las empresas mineras están destruyendo las lagunas que tenemos en la cordillera, los glaciales, y enseguida siguen, a poca agua que queda, la están contaminando las empresas mineras. Ahora cuéntame, ¿cuál es la situación del riego? Porque tú eras regante y me estabas hablando de la situación del plantillo de palto sin acciones de agua, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que se creó una tercera sección del río, una cuarta sección que nunca había del río Aconcagua y al crear ese tipo de secciones del río Aconcagua, inscriben acciones de agua que nunca han tenido, acciones de agua permanente. Esa última sección se regaba con los estrujos, con lo que nos sobraba a nosotros, porque son cerros que nunca han sido cultivables y lo están colocando con palto y quitándonos las aguas a nosotros. A nosotros nos están quitando, desde enero, nos están quitando dos días de agua, dos días de agua a la semana, dos días de agua a la semana, y nos van a seguir quitando más acciones de agua, y tenemos problemas para regar nosotros. Acá tenemos muchos problemas los agricultores, los campesinos, todo, mientras la gente, grandes empresarios agrícolas, se favorecen plantando palto. Mucha gente, buena onda, la familia es completa, lo que estamos haciendo es sensibilizar a todo el Valle Aconcagua, la región y el país, de que el agua es un bien necesario, es además un derecho, no para hacer negocio con el agua. Momento importante, pasar todo el río Aconcagua, justamente ahora. Sí, sí, además. Un abrazo grande. Un gusto, que estén súper bien. Un gusto, que estén súper bien.